bienvenidos a un nuevo vídeo una nueva reacción estamos aquí para reaccionar a más de este álbum del alemán con el ligera y esta canción coseta en gana o sea sea tan gana ya ni siquiera está haciendo como que tanta música viene retirado ya de hace bastante tiempo y lo meten una canción vamos a ver qué tal ok ok empezamos con este intro muy a lo alemán siento yo tirándose una palabrita por ahí diciendo algo y bueno ahora sí vamos a arrancar las playas de fondo en el yate y luna llena a mi lado un culito bien bueno y motos buena hoy festejando los éxitos junto al crema entonces me dijo a mí mismo que esto sí valió la pena vamos a tirar toda la historia vamos rápido aunque tenga una sola de los coros está bien pero el fuego arriba quiero ver encendedores mi madre y mi hermana me guía esos son mis motores o no soy perfecto y perdón por mis errores pero hay varios que con mi rap hicieron emprendedores leí el sonido ahí buen detalle un dinerito y varias ediciones de rap de alemán esto soñábamos de menores queriendo lo mejor pero siempre siendo mejores lo juro por eso no me arrepiento cero rencores pero llegan más pere llegan muchos más amores y quiero saber quién está mal ahí este es literalmente la canción se llama bendición entonces un poquito de todas las cosas que han pasado y de antes ahora sí me encantó el de la última decisión ahora le dicen así al alemán buenas frases es que sí es que sí pero donde la bendición ahí me encantó me encantó así como todo en eco sí todo en eco y fue como que de repente se cortó todo bajamos ahí y ahora no te he preparado no lo sé si ustedes capítulo 1 y seguimos con el capítulo sí porque fue todo lo que quise decir alemán y ahora arrancamos acá está para todos los del spot y el 250 primeros para todos los urbanos haciéndose el rapero cállate la boca lo que escribe ese pulo y hace un reggaeton para que me mueva en el culo 4 no lo mandó decir o sea esa fue directa tenemos a ser tan gana por acá lo metemos otra vez al foco y de repente me va y me tira esto es que empieza con eso sí lideranza chávez con esa frase cuatro años sin sacar nada me asumo de repente y mi mierda está más dura y más vigente podría tirarme diez más en los cabos dando tragos volver sacar solo un verso y humillar o seguimos calientes y en los cabos oye pero hey tangana o sea tenía ganas o sea se le ve con ganas empecé escupiendo rimas en un micro y voy a morirme rico no te cabe el pie dentro de mi mocasina no sé si me explico no es que esa es tu buena esa me gusta ya es mister tangana y se tiene lo que sea y todo suena top se me cae el lagrimón escuchando versos de cuando era chico pura ambición son treinta y pico y seguimos con la visión se cuelan los hielos en la canción porque el mundo está frío como el cadenón no me encanta qué buen flujito o sea sí por como es este que se junta con el alemán y con el jere y para este álbum tan épico muy épico exacto y vacío como tu corazón si me buscaste es otra dirección si me copiaste felicitación el madrileño esta vida es una sola bebé no importa es que era lo que necesitábamos el madrileño y ahí está así como tanto tiempo sin escucharlo en algo nuevo felicitación el madrileño esta vida es una sola bebé no importa lo sabes al final todo se pierde como en la fiesta las llaves otra vez estoy borracho diles que no me graben quiero tomar no, 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 ya queda el trejero pero sí capítulo 3 exacto eso sigamos como flow capítulos parte 1 armán parte 2 dan gana parte 3 el jera vamos ahí tu cuello y apretarlo hasta que acabes estos lujos y aparicias sabemos que me hacen daño daré gira un par de meses después mandaré un textraño los mensajes son de texto o alguna nota de voz recitando algún recuerdo que nos marcará los dos estos ya ay, medio sad, eh está medio sad está medio sad esta parte es lejera está bien cada quien va tirando es que veníamos de un poco alemán unas directas es que veníamos de alemán tirando un poco la bendición se podría decir sí, como muy tranquilo sí, y luego tan gana tirándose esas bien directas y ahora el jera aquí más sentimental diamantes ya ni brillan tanto y esta piensa pito que yo nunca he sido un santo digo lo que siento grito por el cuarto combinan bien mis lágrimas y el cinto de lagarto es que eso, como que hay la palabra lagarto me sirve mucho y esta literalmente es como que va escupiendo la rima como dijo tan gana hace rato esta ligera se sienta así petición, petición, petición petición, petición, petición cuidan en la calle pero mamá dame petición yeah, yeah, yeah y aquí juntitos es que se llama la canción sí tiene sentido que cierre aquí con esto bendición un poquito ahí en los cabos chill donde andamos no sé pero es que después de escuchar esta canción yo solo espero que de verdad se tan gana haya venido a los cabos yo ojalá ojalá que se haya pasado del jera con alemán y tan gana juntos ahora en los cabos no sé pero y si no ha pasado ojalá pase pero ojalá ya haya pasado eso preferiría muy buena la verdad yo creo que de las top set no tiene sentido o sea no tiene sentido o sea más porque tiene tan gana o sea eso ya es como que ya y luego después como lo hizo y lo que tiró me encantó es que cada quien como que hizo lo que quiso literal y lo juntaron exacto me encantó bien pues nada eso fue todo por la recación de hoy recuerden suscribirse al canal dejar sus comentarios irnos a nuestras redes sociales y irnos a nuestras otras recaciones y esperen más nos vemos